¡La morida de la ciudad! ¡Para mí el vivir es vivir! ¡Hace un día que me descarga! ¡Para mí el vivir es creyoso! ¡Hace un día que me descarga! ¡Hace un día que te invita! SANTANTE DIÁN 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 La libertad, la libertad, de mis pecados me libertó La libertad, la libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo